El fenómeno de la nostalgia logró reunir a cuatro amigos. Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa son parte de Juntos por Última Vez, gira que llegará a León este 8 de septiembre. En entrevista telefónica con AM, el incansable César Costa platicó sobre el proyecto, sus propios planes y explicó el origen de esta gira que estará por México, Estados Unidos y Sudamérica. César Costa asegura que el público es el verdadero protagonista del espectáculo.foto, especial. El proyecto ya lleva muchos años, yo había formado parte de otras caravanas y se decidió después de la caravana del rock, formada por los grupos iniciadores del rock en México, hacerlo ya directamente con los cuatro nada más. Así que fue una continuación de algo que ya venía gestándose hace tiempo. Yo estaba montando una exposición en la Cineteca, CDMX, que hablaba sobre el humor del cine nacional, con la que me tardé dos años en montarla y que luego anduvo itinerante por la república. Y el último lugar donde estuvo después de Monterrey y Saltillo fue en Tijuana, así que estuve bastante ocupado con eso, además del show con el unisex y haciendo giras personales, platicó. Sobre cómo alinean sus éxitos para deleitar a su público, el también actor reveló el método que en lo personal utiliza, para no dejar fuera algún tema. César Costa, Angélica María, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez en una imagen promocional de la gira juntos por última vez. Barra foto, especial. Cada quien hace una selección de los éxitos más sonados, los que la gente identifica más. Escojo mis canciones casi cronológicamente para invitar al público a que se adentre a una especie de viaje por el rock and roll. El público es el protagonista de este espectáculo, acaban bailando en los pasillos. Mientras dure este fenómeno seguiremos presentándonos, aseguró. Se mantendrá ocupado a la par, César Costa realizará algunos proyectos para la televisión mientras se llega el tiempo para finiquitar este compromiso. Tengo otros proyectos para televisión, sigo haciendo mis giras a nivel personal, pero estoy concentrado en esto, porque después de la República queremos ir a Estados Unidos, Centro y Sudamérica, adelantó. La pregunta de moda tiene que ver con las series, y al respecto, el rock and roller opinó sobre la fiebre que se vive. No todas han sido exitosas y todo depende cómo son realizadas, si son bien dirigidas, actuadas. Las opciones en televisión se han abierto enormemente en todo sentido y se pueden ver cosas extraordinarias a través de Netflix, y cosas muy malas que están en el aire, considero. Atenta invitación por último, César Costa hizo una invitación a no perderse este concierto en la velaria de la feria, pues tiene mucho rato que César Costa no visita el Bajío. César Costa, Angélica María y Enrique Guzmán, cuando presentaron la gira en México.barra foto, especial. Tengo muchas ganas de vernos allá, así que hago una invitación al público para que el 8 de septiembre nos veamos y compartamos este viaje de nostalgia, música y de alegría, finalizó. Con esta gira, los artistas se despiden de su público en Latinoamérica con éxitos como La Plaga, Ed y Ed y Tu Cabeza en mi Hombro, A Donde Va Nuestro Amor, El Pecador, Mi Pueblo, entre otros. No te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!